Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Delicias Cusqueñas Perú. Su amiga Estela Mesa en esta ocasión les trae un postre relacionado. Es un postre compartido, prácticamente es un postre extranjero, sería un postre portugués. Viviendo acá en una tierra donde la migración es masiva, uno se aprende de todos los sitios. Entonces les vamos a compartir un postre que no es peruano, pero es bueno siempre saber la variedad de otros países. Se llama Nata del Cielo. A continuación vamos a pasar a indicar los ingredientes. Los ingredientes que vamos a usar son, acá tengo una lata de leche condensada, tengo 200 gramos de nata, o sea, crema de leche, tengo acá un poquito de ralladura de chocolate, tengo acá un paquete como este de galletas María, si me falta vamos a agregar, si no solamente con eso, y acá tengo los utensilios que vamos a usar, el bol para la galleta, para usar para la galleta, la medida para mezclar la nata con la leche, y los vasitos que vamos a usar. Necesitaríamos para procesar la galleta, un procesador, si no agarran una bolsa, y en una bolsa lo colocan las galletas, y lo muele, de la forma antigua como se hacía. Y una batidora, y si no tuvieran batidora también, se puede hacer con una batidora a mano en un bol. Esos serían todos los ingredientes, a continuación vamos a preparar. Este es un postre frío, no necesita horno, no necesita cocina. Vamos a pasar a indicar la preparación. Aquí ya sacamos la galleta de su estuche, vamos a partirlo así un poco y vamos a empezar a procesar. Aquí vamos a poner en la procesadora. Les invitamos a que entren a nuestro canal, Delicias Cusqueñas Perú, y búsquenos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, ahí nos van a encontrar como, y también entren a nuestro blog, nos van a encontrar como Delicias Cusco Perú. Y no se olviden de suscribirse, que es totalmente gratis, y esperamos sus comentarios y sus pedidos, para ponernos en la lista, y así este, subirlos para que ustedes puedan tenerlo. Ahí terminamos de procesar nuestras galletas, vamos a volcar al bol, para ahora hacer a continuación, la crema de leche, que la vamos a batir en la batidora ya también. Aquí vamos a echar nuestra crema de leche a la batidora, para batirlo, lo hemos tenido en la heladera, bien fría, para que pueda levantar, y empezamos a batir, para después mezclarlo con la leche condensada. Este postre está hecho, con tres ingredientes nada más, ahí hemos terminado de batir nuestro chantilly, tiene que quedar en este punto, no tiene que estar muy seco, porque ahí es donde vamos a agregarle la leche condensada, para batirlo un minutito más, y así tener listo ya para empezar a preparar. Ahí terminamos ya de mezclar la leche condensada, con la crema de leche, ahora vamos a empezar a, a colocar en los vasitos nuestro postre. Aquí estamos ya preparando, me adelanté con uno, pero acá les enseño, acá eché un poco de primera base, de la crema batida, y vamos a agregarle la galleta. Hay que tener paciencia nada más, para hacer este postrecito, total es fácil, con tres ingredientes, pero hay que tener la paciencia, para poder armarlo, y se nos vea presentable el postre. No será perfecto, pero hay que tratar de hacerlo lo más posible, que sea presentable, y bonito, y a la vista, ¿no? Mientras vamos haciendo esto, les voy invitando, a que nos visiten, en Facebook, visitennos en nuestro fanpage, que ahí van a encontrar, todas las recetas, que nosotros subimos semana a semana, postres, comidas típicas, comidas criollas, no se olviden de darnos un like, y suscribirse, que es totalmente gratis, y compartir con sus redes sociales, así nos ayudan, a seguir creciendo, y nos dan valor, para seguir adelante, y bueno, así como ven ustedes, lo acomodamos bonito, la nata, y encima le ponemos, otra capa de galleta, con mucho cuidado, con mucho cariño, entonces ahí nos va a salir, presentable nuestro postrecito, para poder sorprender a la familia, siempre es bueno aprender un postre, que no sea, netamente lo nuestro, y así poder compartir, este postrecito, es un postre Portugal, por eso dije al principio, que es un postre relacionado, así que, así como ven ustedes, estoy hablando, pero mi manito se está moviendo, haciendo así, solamente con tres ingredientes, miren que rico postre, que les va a salir, para cualquier fiesta, compromiso, simplemente un fin de semana, los niños, los nietos, y el esposo, se los va a agradecer, así que ya tienen un postre más, para poder sorprender a la familia, ahí está, así como ven, tan fácil, compartiendo solamente, por ambos lados, y quede parejito, tratando de que quede, parejo, lo más posible, presentable, y ahí está ya, terminadito, y por último, le agregamos, su ralladura, ralladura de chocolatito, como un adorno, más que todo, para que combine, con el dulce, y el chocolatito amargo, y así está, y también lo podemos hacer, en vasos más chiquitos, se ven bonitos ahí, pero también acá, para que no, no consuman mucho, porque esto induce, a querer seguir comiendo, entonces, nos alcanza para más, o para los más pequeñines, lo hacemos así, en este vasito, chiquito, nos entra menos, pero, nos va a alcanzar más, ahí está, es más fácil acá, solamente, tienes que golpear, y se acomoda solito, es por el tamaño, de la copita, así yo hago, chiquito para los nietos, y más grande, para los adultos, así quedan todos conformes, y saben, cuáles de cada uno, amigos, no se olviden, de mandarnos sus comentarios, y sus pedidos, que nosotros, vamos a responder, lo gustoso, si le vamos a colocar, en la lista, para poder subir, lo que ustedes desean saber, ahí está, más fácil, y esta sería, la última capa, de la crema, listo, ahí le agregamos, el chocolatito, y listo, así vamos a terminar, y al final, lo vamos a presentar, para llevarlo a la heladera, bien, aquí tenemos, terminado el postre, lo hemos llevado a la heladera, y lo hemos tenido ahí, dos horas, y está bien fría, y este postre, se come así frío, cuanto más frío, está más rico, así que amigos, ya tienen ahí, otra opción, de un postre, para que puedan compartir, y sorprender, a sus familias, espero que les guste, este video, y si les gustó, compartan, denos manito arriba, suscríbanse, que es gratis, y búsquenos en Facebook, en mi fanpage, en mi blog blogger, búsquenos también, en Instagram, Twitter, Pinterest, allí encontrarán, todas las recetas, peruanas, y también las relacionadas, como este postre, espero que les guste, y nos sigan, acompañando, todo este año, muchas gracias, hasta el próximo video, y nos sigan, hasta el próximo video, hasta el próximo video,